a mí me gustaba más el rayman 2 ese es un buen juego more like game man 2 pero puta madre no me digas así yo quiero ese trend no sé si tú lo alcanzaste a vivir del quibro al principio cuando estaba de moda el nerd y el gamer está de moda esa web de todos los juegos darle un nombre un nombre de mierda y ese tren a mí me daba mucha risa porque el factor humorístico nunca se conseguía escucharlo porque lo encontré a tierno bueno ese tren creo que vuelva se queda ahora en adelante crash bandicoot more like criss bandicoot criss bandicoot no sé si llamarlo trend más bien que es algo que la gente es claro eso lo hizo incluso el rubios el élder de escrotos a no ese era busca el agua de cruz o la madre para ustedes le interesa el mortal no el nuevo particular no en la primera vez en que yo he visto fatality de mortal kombat y he dicho ya sé que como que se fueron al chancho es que yo jugaba mortal kombat por el modo por el mortal kart ese hace se llama motor kombat actual y motor kombat ese esa cosa el car de eso o el conquist eso estaba bueno el conquist en conquest me acuerdo que todos mis amigos que jugaban en el motor kombat cuando se aburrían de chupar pene voy a jugar mi juego favorito motor kombat decían un día completo para con un hogar el carter en ratatine gaming que día lo compré que día tan ocupado tuve no puedo subir sáquese aquí no bueno ahí quedó flotando con guatita para arriba así que va a vivir no creo como que le dio un coma depresivo y ya para que el jugador es derky para que me hago la idea pero un coma depresivo es algo real oye chiros es que acabo de notar algo muy bacán cuando ha puesto el derky culo no se ve tanto ¿cachaste como el efecto de agua en la raja? si si yo creo que nadie lo había notado nunca no me había percatado eso no hay guamoy no le habéis visto por supuesto que no tu perpicacia de derky en cero no me había percatado digo yo al borde de las lágrimas igual bueno ahora lo sabes igual y derky menos que estábamos nosotros para decirte igual y derky tiene un punto mira el guamoy por que no por que no hubiera matado al monoculeado digno de un guam que no logra notar la calidad del agua en los juegos de play 1 iba a decir que igual y derky tiene un punto porque como que hubo una época particularmente ahora que se está poniendo muy de moda todo lo de hacer jueguitos indie con gráficos de playstation 1 hechos en unity lo cual ya va a ser imposible ah de vera pero guan no se muere jajaja yo estaba puteando todos en el chat el y unity yo estaba puteando y se me cayó todo la vida oye guan tuve este juego de faction unity la raja con un ah no no pasó nada pero cuéntanos que pasa con unity y shiro ah que no se si vieron que unity estaba siendo manejado por el ex ceo de EA y ah de verdad ajá y como y como bueno yo pensé que era meme no es en serio jajaja y el tema es que bueno este tipo claramente no es una persona que se caracterice por su alma entonces tuvo jajaja tiene un huevillo en vez de corazón tuvo una idea con la cual iba a instantáneamente generar muchos 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 ingresos a costa de la gente que mantiene su moto usándolo básicamente jajaja entonces quieren que quieren empezar a implementar un sistema en el cual la porquería de unity le cobre automáticamente a cada pelotudo que haya creado un juego con unity cada vez que su juego se ha instalado en una computadora jajaja jajaja es que esos buenos días son el tipo de personas que destruirían un orfanato y pondrían un casino jajaja jajaja el señor el señor de 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 había había vendido muchas y había vendido muchas acciones de unity jajaja 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 Así que nada Ya no van a haber más juegos Indicográficos de Playstation 1 Esa es que maría un orfanato de perritos Y pondría un tople Le quedaría un orfanato de perritos inválido Por eso gente Aprendan a usar Godot Ese si es el futuro del gaming Aparte de Ratatín Gaming Ya yo voy a comprar Godox Lo voy a cobrar a la gente por mencionarlo Eso es lo increíble Godot Es gratis y siempre lo será Mira eso es lo que el buen de EA haría Vería un animalito lindo Y saltaría sobre su cráneo Para conseguir vida Para conseguir un beneficio Se alimenta Se alimenta de la vida de los demás Obstáculo Pisar un perrito adorable Beneficio, vidas Ah listo Me convenciste Beneficio 20 centavos Mira mira otro animal para pisar Ah no Usar para tus servicios Para aprovecharte de él Estás sintiendo mucho dolor en este momento Sí, de hecho yo creo que ya le deben estar doliendo las patitas Qué rico Pero ahora el Profit El Profit está intentando Sí Por supuesto O sea ese tipo vive la best life Exacto Creo que ya le dio displace al 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 Pero no importa Porque Porque Grash está llegando a su objetivo Yo creo que ya le dio disforia de género Sí Probablemente Yo sé que vino Es la generación de hielo Ah bueno no necesitaba el otro checkpoint Mira que bueno que soy Mira que bueno Este es un meme checkpoint Deja ver tu último meme guardado Este es el checkpoint de YouTube Comenta tus logros Comenta que has estado haciendo Y la caja de comentarios estaba vacía Cero comentarios Cachan esos videos Que son como La gente Los llama Shakepoints de YouTube No No Son como Videos No sé Que duran como 10 horas Que son soundtrack de videojuegos Y la gente lo ocupa Oh He estado trabajando en mis proyectos Ah Ya ya Sí sí Yo creo que son algo bonito Aunque lo diga de forma A veces los comentarios de YouTube Pueden ser el lugar más chill Y bonito de la historia Como en el video De una hora De la música Del no tienes enemigos A mi me gustan los comentarios Del OST Del Kirby's Air Ride Sí Deja buscarlo Pero a nadie le gusta Kirby Y no genera nada bueno De verdad sí Está buena lo prometo Deja ver Bueno Porque el weón de Unity Es fan de Kirby Deja ver cuál era ¿Qué? ¿Cómo? ¿Eh? Mientras nadie aprende A usar Unreal Engine Todavía Cambia el sacodo Desarrollador Y ratatines Uy A ver Demo un momento Ok Me quedo aquí Era este Ah Lo borraron No Crash Reaccionando A que borraron Los videos Lo borraron Y lo resubieron No Ya pero Era It and Bounce Del Kirby's Air Ride A los que le saben Un saludo Yo no le sé Me saluda igual Después te cuento No es que No va a resultar Explicarlo en palabras Ya bueno Voy a seguir jugando De todas formas Este hueón Estaba esperando El Chiro ¿Cuándo fue Chiro? Ah Se me cayó Se me cayó Una lata de cerveza En el teclado Ah Bueno como Fue un buen Fembo y debe ser Cerveza de raíz Igual estaba vacía Cerveza de raíz Que bien me la paso Bueno Estábamos hablando De los beneficios De tomar Una cerveza al día Ok Empieza a alistarlo Hora de aventura Es muy divertido Con 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 Mucho acero Es más Sabes que Cuando fui a ver La película de Mario Cuando estábamos Llegando Cuando estábamos Llegando para el final De la película Yo estaba tan Borracho Que no entendía Que carajo Estaba pasando Pero creo que Nunca la pasé Tan bien en el cine Hola wey bacán Fuiste curado A ver la película De Mario Es que yo me pasé Yo me pasé Primero por la tienda Que está enfrente Del cine Con la mochilita Que era una potería Y lo bueno Es que yo conozco Un cine donde No va casi nadie Entonces yo puedo Abrir lata Tras lata Y nadie le molesta En verdadero hijo de perra Que fue a ver La película De Mario Curado Película infantil Para caros chicos De 3 años Oye pero yo fui a ver La película De Mario el Pony Totalmente Totalmente borracho Completamente desnudo Fui sobrio Si Ahí la cagué Ah puta madre Nah pero Ese tipo de películas Totalmente borracho Es una experiencia distinta Si Totalmente borracho Desnudo y lubricado También Exacto Por si acaso Uno nunca sabe Estoy desnudo En este momento Oh si Que desnudo Estoy desnudo y lubricado Ojalá les aproveche de mi Ojalá que no llegue Ojalá que no llegue Mario Ay con su callampa De ciudad Ay se haga grande Sobre mi Pero espera Que me como una callampa Ah es el pic de la comedia No porque ese tema Es de modo no irónico Muy bacán De verdad Yo creo que se ponga de moda De verdad Rotatines Vayan todos A mi de verdad No me gustaría Que se percibiera Que nos estamos burlando De esa canción Para nada No para nada Yo la canto No irónicamente Puede que No sea chiquitito Pero espera Que me coma una callampa A mi me provoca De esa envidia De artista Oh bueno Porque no se me ocurrió A mi Vamos John Empieza 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 A hacer funcionar Esas células cerebrales John Que se te ocurra Hay una secuela Del tema Mario Igual Igual yo no te voy a mentir Igual Igual la encuentro chistosa Igual me da risa Pero si es chistosa Pero no por las razones Yo creo que la encontré simpática Yo creo que la encontré simpática Creo que esa es La terminología correcta Tendré que la encuentro chistosa Pero no como los normies Ah exacto Yo voy un paso más de ella Ahí está la huevo Es que yo estoy basado En los cuatro chistosos De forma basada Yo era muy NPC Ahí está la huevo ¿Saben qué? Cuando Hablando de alcohol Y del cine Cuando fui a ver Oppenheimer Esa sala de cine Si estaba llena de gente Pero una cosa Que me pareció Súper extraña Fue que Que en un momento Bastante aleatorio De la película Se escucha perfectamente Que alguien En el público Probablemente atrás mío Está descorchando Un 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 champagne Se escucha Y la La creación de la bomba Una porquería Y yo digo Bueno Si Pero bueno La sala de cine Estaba llena Yo me imagino Como eso Como eso le da En la cabeza A alguien Y el pelotudo de mierda Lo echó de la sala de cine Puta Yo estaba pensando Que iba a decir Vi a alguien Celebrando La creación De la bomba Y yo te iba a decir Yo te iba a decir Que me lo esperaba Argentina Mira Mira vi No yo jamás diría eso A mi lo que me decepcionó Es que ese día Vi mucha gente de rosa Para ver Barbie Pero solamente había Un Caballero De traje De traje Con su sombrerito Pero estoy seguro De que ese fue El que El que Decidió de escorrer Un champán En medio de Oppenheimer Bueno si esa persona Está escuchando Arruinaste el día de Chiru ¿Cómo te atreves? O lo salvaste O lo salvaste Definitivamente El que arruinó mi día Fue la Eso Buena Buena Definitivamente Los que arruinó mi día Fue con esa pareja De pelotudos Que no tuvieron mejor idea Que llevar a su nene De como 3 años A ver Oppenheimer ¿Éramos nosotros? Toda la película Llorando Éramos nosotros Nos pusimos de acuerdo ¿Y a dónde va a estar el Chiru? Ah ya Ah llevaron a su guagua Estaba llorando por los japoneses Ese no era el señor N Ese no era el tipo N Estoy harto de que todos Me digan tipo N El tipo N Uy bueno Ya se se llama ahora oficialmente El enemigo de El enemigo de Crash Bandicoot El tipo N Gente que molesta Gente que te molesta Gente que te molesta Ah gente que te molesta Ah claro Quisquilloso Bueno ese clip es tan icónico Si Ah no me encanta South Park Debería yo ser South Park Desearía yo haber creado South Park Que te detiene Derky Bueno si A mi me tiene que haber pasado En algún momento de mi vida Que yo haya dicho Ah ojalá yo hubiera inventado South Park Me pasa cuando veo guagua Me pasa eso Digo puta la wea Se le ocurrió a otro weón y no a mi Se supone que atravesas esa puerta cerrada Si Esa wea dijiste cuando viste Ratatín Gaming Porque no se me ocurrió a mi Oh yo sería el Ratatín Un saludo a los canales inspirados por Ratatín Gaming Igual Nos apreciamos una banda Se sigue subiendo video Los apreciamos una banda Bueno ahora hay que volver El agua se convierte en pichí jaja Que rico Oh que es esto simulador de Malparaíso Sabía que ibas a decir esas weas Es como a Malparaíso Get it Porque está todo miado A ver que cuidado Si mueres Todos los Ratatínas se suscriben ahora mismo Sabes que Valparaíso está en el top 10 De ciudades con nombres más bonitos Si Bueno alguna wea bonita que le quede El nombre Pero eso es extremadamente relativo Bueno este es el fin de Ratatín Gaming Este es el fin de Ratatín Gaming Fijamos que agarramos la gema ya Todos los furros van al cielo Son ratatines genéticamente modificados Si para atacar a Derky ¿Por qué harían eso? Porque quiere quedarse con el canal de Ratatín Gaming No Quiere renovárselo Yo lo haré Lo haré por mis Ratatín Gaming Oye y la gema Ah que pasa ¿Por qué quiere que la vaya a buscar de nuevo? A la gema se le arrima Juan yo estaba esperando a la gema Estaba expectante Del caos Somos los gemas de Crystal John tú que piensas de Steven Universe De Steven Universe Que ¿Sabes qué? A mi la música me gusta Ajá Yo creo que la música de Steven Universe Está Es Ya voy a decir algo bueno de Steven Universe Yo creo que la música de Steven Universe Está sobre hateada Yo encuentro que A pesar de que no sea lo mejor Está sobre el promedio ¿Cómo has visto a alguien odiando la música de Steven Universe? Sí No, sobre todo la versión de Sans Eh, 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 eh ¿Así? No No, la de ese tema de Steven Universe El de Sans ¿De Sans? Sí Creo que tú y yo vimos El mismo Steven Universe distinto Parece que viste Parece que viste Steven Looper Steven Steven ¿Cómo se te ocurren esas cosas tan chistosas? Ay, no sé Tengo mente de Tony Es que lo comí a Tony, cabrón Los ratatines van a saber exactamente de qué estoy hablando Cuando hablo de la versión de Sans Del Puta, Mario, güey Del Stronger Than You Así se llamaba ¿De qué, güey? ¿Qué mierda el techerú? Ah, de eso estoy hablando, güey Sí Icónico, bro Es que esta Eh, eh Por la época en donde dan Steven Universe Ya A los cabros chicos Como que Les gustó harto Stronger Than You Sí Hicieron 850 mil millones de versiones de la misma canción, güey Con distintos personajes Sí Es como Stronger Than You Pero cantaba por Sans Eh, 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 eh ¿Así? No, pues haciendo la voz de Oh, este es Sans Back Together El que El que tiene voz de Patricio Estridillo Así suena a Sans Pero Ah Pero no entiendo Pero si Sans no habla, güey No, pero A ver, el fandom ¿Cómo que no habla? El fandom de Undertale Les puso voces a los personajes así Ah, ya Entonces un tipo dijo Cantó el tema Y Con la voz de Sans La que dispuso el fandom Ah, ya, ya Y habla como Patricio El fandom decidió El fandom decidió Que habla Eh, hola, me gustó Oye, pero el fandom no se quería Follar a Sans Y le pusieron la voz de Patricio Se quiere follar a todo lo que se mueve Y le pusieron la voz de Patricio Sí ¿Querían abusar de Sans, güey? Es el fandom Que espantó a Toad y Fox, güey Llegó un punto en que Llegó un punto en que En que alguien se acercó a Toad y Fox Para mostrarle algo así como Mira lo que hizo tu juego Mira los fans de tu juego Sí No puedo esperar a ver a los fans de mi juego No, pero Toad y Fox tenía miedo Literal Hubo un punto en que Toad y Fox le dijo Por favor, pari Maldito aso Ah, ese tweet en el que decía Por favor, dejen hacer a los hermanos esqueleto culear ¿Era real? No, no, no No me acuerdo si era un tweet O un mensaje directo en Twitter No, me tenéis que estar re que te contra Conche tu madreando Eso suena que parodiaron el tweet de Miyamoto Cuando Miyamoto dijo Los hermanos Mario y Luigi son hermanos Ellos no harían esas cosas Una vez así Che, pero no te enteraste ¿Qué cosa? Que Mario y Luigi no son hermanos Son una pareja homosexual Todo este tema ¡Ay, de vera! ¡Uy, sí lo agarré! Cachame, encima de baile Yeah Ah, si yo me culé era un fantasma Así me vería Así estaba yo con tu vieja También está confirmadísimo Que 9 de cada 10 jugadores No pueden pasar a ser el primer nivel de Mario Bros ¡Oh, no, buen espejo! No, pero John, no me digas que no te acordáis de eso ¿De qué? Era una imagen culiada Que se... Ah, que en la Wii U Que en la Wii U Como que mandaban mensajes de Oye, ¿cómo pasó esta parte? No, no, no Era una imagen culiada Que los boomers como tú, John Los boomers culiados penca ignorantes Decían Oh, los niños no se pueden pasar el Mario 1 Y era completamente mentira Sí Bueno, hay un poco de la cabina de desinformación Pero si yo me acabo de enterar, weón No, pero estaba puesta con buena noticia Como si hubiera hecho un estudio Para ver que tan capaz era la gente De pasar el primer Mario Bros Y nadie pasaba supuestamente el primer nivel de Mario Bros Ya, pero se pasa en el primer nivel del Mario Bros En esa época En esa época estaba como Oh, los juegos ahora son muy fáciles Pero oye, ¿y era verdad, weón? Mentira Ya, pero si era verdad, weón Está de la iguana y me cae En el Mario 1 Si perdéis todas las vidas Volvéis al principio Ajá Ya, weón Como en la vida real Ahora Hacen eso, weón Ay, el juego culiao difícil Ah, ¿por qué no lo marchan? Adiós, me la parche El Scrapanje con todo Pero igual Yo diría, el juego culiao Venca, ¿por qué tengo que hacer Toda esta guada de nuevo? ¿Te crees que tengo Todo el tiempo del mundo hoy? Eh, podría estar perdiendo Mi tiempo en otra cosa ¿No es que te saldaste Un diamante al mismo otro día? No hay problema, amigo Lo fui a buscar Ajá Pero nada, eso Una desinformación, boludo Y Mario Eran simplemente Estas noticias falsas Que a la gente le encantaba leer Y le encantaba creer Tú quisiste creer la mentira Yo la leía, po Bueno, igual Tengo que admitir Que yo me la creí Como que Porque yo no Yo caché Yo no tengo ningún estudio Nací en la generación equivocada Yo no tengo ningún estudio A mis manos Pero no tengo dudas Pero Suena plausible eso Suena plausible eso, boludo De que a los jóvenes Les cueste pasar el Mario 1 El primer nivel Ese es el chiste El Mario 1 Es difícil El primer nivel No, boludo No, no Si sé que no Pero estoy Estoy diciendo que La noticia No suena como tan ridículo Igual te Claro No suena ridículo para ti Porque lo quieres creer De la misma forma De la misma forma Que un joven Quizás no se pasa el Mario 1 Puta, quizás yo no me pase Un juego De ahora Que la gente Mira, un ejemplo El Among Us Es terrible fácil ¿Sí o no? Depende de los demás jugadores Ya, pero Es un juego que juega en infantes Pueblo ¿Cachai? A mí ese juego Se me hizo complicado Al principio Pueblo Porque no lo conocías Claro Porque no lo conocía No estaba familiarizado Con el formato Un montón de cosas Que tienen que ver Con Con los juegos Que yo crecí Versus los juegos Que se juegan ahora Entonces En teoría La La aseveración De que Los De que Para los viejos Es difícil jugar juegos De ahora Sostiene La misma fuerza Que Los juegos antiguos Son difíciles Para los jóvenes ¿Por qué no? Claro, pero Estoy de acuerdo Con ese argumento De hecho Siempre lo tuve Efectivamente Claramente Si le pasas El Mario 1 A un Un pendejo Infante feto Le va a costar Más de lo que te costó A ti a su edad Claro Pero La idea De esa De esa noticia Era decir Mira lo tonto Que son los cabros chicos Ahora Esa es una De las tantas formas De interpretar la información No, pero obviamente Se compartía por eso Pero no era ninguna Información Pero que Estás ahí Considerando Como al Como al A la A la minoría ruidosa Mira, si Una cosa que tienen que saber Los ratatines Es que En realidad Todo aquello que uno asocia A los buenos tóxicos Los buenos No sé Hater y toda la wea Son siempre minoría ruidosa Siempre Es la minoría La que mete bulla Si, igual Es una fake news Que hicieron Para que se haga viral No, no sé No me gusta El término fake news Pero No me gusta El término fake news Porque para que existan Las fake news Eso implica Que existen Tienen que haber Noticias ciertas Exacto Las noticias ciertas Y si no soy Y si no es mi propio criterio El cual está estableciendo Que es cierto Y que no Entonces el criterio De quien tengo que seguir A A mí me gusta creer Que todas las noticias Son falsas De cualquier modo ¿Cómo es esto? Igual La capacidad De pasarte un juego Yo creo que va un montón Por la predisposición Que tengas a hacerlo ¿Qué tal John y el Chiro? Oh, me van a circuncidar ¿Qué tal John y el Chiro? 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 ¡Gracias!